Vive y siente de la magia, de la voz que cautivó a todo un país. Revive el pasado y el presente, sin dejar de mirar al futuro, con la pasión, el corazón y la voz de Rosa López. Compra, reproduce y escucha su música en las principales plataformas de streaming de este país. Gracias por ver el video.